La Embajada de México y Nicaragua, en conjunto con el Hotel Real Intercontinental Metro Centro y Claro Nicaragua, invitan al Festival Gastronómico Mexicano del 2 al 14 de agosto en el restaurante Volte del mencionado hotel. La degustación de estas deliciosas comidas mexicanas estará a cargo del invitado especial Chef Rubén García, proveniente de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Por su parte, la licenciada Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa de Claro Nicaragua, expresó cuál es el apoyo brindado por Claro a este festival de gastronomía. Claro es el patrocinador, promotor de este gran festival gastronómico con la Embajada de México. En esta ocasión, por segundo año consecutivo, estamos apoyando esta gran iniciativa en donde un gran chef de reconocimiento internacional estará preparando deliciosos platillos mexicanos en donde lo diferente en esta ocasión es que este chef se caracteriza por unificar, por ese maridaje entre la tradición y la modernidad. Y los comensales nicaragüenses y también los mexicanos que residen aquí en Nicaragua podrán tener la oportunidad de desgustar estos grandes platillos. Los esperamos a partir del 12 al 14 de agosto aquí en el Intermetro Centro, en donde habrá un espacio de intercambio cultural, en donde los nicaragüenses con los mexicanos tendremos ese compartir, donde nos une algo y es el maíz. El maíz es muy propio de la comida nicaragüense y también es la base de la comida mexicana. Es por eso que estos espacios son muy importantes, porque nos unen como región, como territorio México-Nicaragua. El señor Miguel Díaz, embajador de México en Nicaragua, expresó por su parte cuál es la importancia de conocer sobre la gastronomía de México. La invitación es para que quien tenga la posibilidad de venir a degustar platillos mexicanos, como hemos dicho, los platillos tradicionales, pero también la innovación, lo que le han añadido chefs, como Rubén, que viene ya la próxima semana, le da una nueva posibilidad a quien conoció la comida mexicana y ahora la puede reconocer, pero también con esta mezcla de elementos modernos. No quiere decir que desaparezca el sabor, no quiere decir que se invente un nuevo platillo, sino es ver cómo se hacen nuevos diseños, nuevos platillos con los platillos tradicionales. Y siempre recogiendo lo que nos enseñaron a cocinar nuestras abuelas, lo que se cocinaba en la casa, la comida tradicional, pero ahora ya convertida en un patrimonio.